Brian y su esposa Jen conducían su modelo Y en Woodbridge, Nueva Jersey cuando llegaron a un semáforo y giraron a la derecha. En ese momento empezó a salir humo del BMW que tenían delante. Al principio se molestaron ya que pensaron que el BMW estaba tratando de lanzarles humo o algo así, pero un momento después Jen notó una llama debajo del coche. Rápidamente se dieron cuenta de que el conductor no se había dado cuenta cuando arrancó a toda velocidad. Tenían a su bebé de dos meses en el asiento trasero, pero algo les decía que si no hacían algo, esto podría convertirse en una situación muy peligrosa para el conductor del BMW. Salieron tras el BMW para advertir al conductor. Tocaron la bocina intentando llamar su atención frenéticamente. Finalmente lograron alcanzarlo en un semáforo y llamar su atención. El conductor abrió la ventanilla para hablarles y Jen les gritó, ¡Tu auto está en llamas! Puso el coche en punto muerto, encendió las balizas y salió corriendo para ponerse a salvo. Instantes después, todo el coche estaba envuelto en llamas. Segundos después, el coche explotó. El conductor estaba a salvo y agradeció a Brian y Jen diciendo, ¡Me salvaron la vida! Era la única persona en el BMW en ese momento. Intercambiaron información y Brian y Jen le enviaron las imágenes de la Tesla Cam. Brian dice que fue una experiencia bastante loca. Agradecemos que Brian y Jen estuvieran a la altura de las circunstancias. Seamos sinceros, este ejemplo demuestra que no solo los vehículos eléctricos se incendian. ¡Qué extraño que no hayamos visto esto en las noticias! Tesla ha sido el tema de escrutinio de los medios en lo que respecta a fuegos en autos eléctricos. Elon Musk tuiteó que Tesla, como la mayoría de los autos eléctricos, tiene un 500% menos de posibilidades de prenderse fuego que un auto de combustión interna. Agregando que se pregunta por qué este pequeño hecho nunca es mencionado. Es decir, BMW tiene miles de eventos como estos. ¿Por qué frenaría la producción por un auto eléctrico? ¡Wam Bam! Estamos contigo, Elon Musk.